Muy buenas a todos, aquí Symbiat Leon y bienvenidos sean a un nuevo unboxing de una Loot Raid. Comencemos. Muy bien, a primera instancia podremos observar al primer Superman con su primer logo. Iniciaremos con la playera ya que es el primer objeto el cual podremos sacar. Y este es el diseño de la playera. Como podremos observar se trata del Mario original y de hecho ahí lo dice, The Original, Since 1981 y el logo de Nintendo. Vamos con el segundo objeto el cual sería el escudo de los 40 del Capitán América. En la caja podremos observar el logo de la primer película del Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel. Y en la parte de atrás podremos observar a Chris Evans interpretando al superhéroe. Y así es como se ve justo afuera de la caja. El escudo viene con su respectiva base. Justo así es como se ve la base. El escudo viene con su propia tarjeta que es un certificado de autenticidad de que es una réplica oficial. No sé si la cámara lo logre captar pero el escudo está muy bien detallado. Y así es como se ve el escudo una vez puesto en la base. Vamos con el siguiente objeto. Es un Kikitiki de Shredder de la serie de Nickelaurion, Las Tortugas Ninja. Puedes coleccionar a todos. Shredder, Rafael, Leonardo, Donatello y Miguel Ángel. Y así es como se ve Shredder fuera de su caja. Justo en la parte de arriba tiene un pequeño hoyo donde podrán apilar a más Kikitikis justo como se ve en la imagen. Vamos con el siguiente objeto el cual parece ser que es el tomo número uno de Action Comics de junio de 1938 con la primera aparición de Superman. Vamos a ver, en la parte de atrás podremos encontrar un certificado de autenticidad. En el cual, a ver si logramos sacar esto. El cual dice que DC Comics certifica que esta es una reimpresión auténtica del tomo número uno de Action Comics. Con la primera aparición de Superman. Bueno, esta edición especial es exclusiva para Loot Crate. Muy bien, creo que este cómic no lo voy a abrir porque aunque no sea el original, el que salió en 1938, creo que es de estas cosas que valen la pena mantenerlas guardadas. ¿No creen? Y así es como llegamos al último objeto de la Loot Crate. El cual se trata de un Loot Pin del mes de Enero del 2017 cuyo tema fue Orígenes. Y por último, tenemos la revista de Loot Crate donde hablan más a fondo acerca de las cosas que venían dentro de la Crate. Como por ejemplo, el escudo del Capitán América. La playera de Mario Bros. El Gikitiki de Shredder. Y por último, la evolución de los poderes de Superman. Y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden que like y favoritos ayuda bastante. Y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye. Gracias.